Desde Nueva York para Cartagena en el show de la salsa de Fernando Salsa Bumpán en la Gran Manzana del Barrio España. Música Tumbo y Tumbo, Tumbo y Tumbo Luis Tumbo y Tumbo 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 Tumbo y tumba 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 Tumbo y tumba, tumba y bombo Tumbo y tumba, tumba y bombo Tumba y bombo